amigos como están bienvenidos el día de hoy tenemos un vídeo raro ya porque yo no hago tanto tutorial no doy tanto consejo en vídeo sino en directo pero es una buena oportunidad para empezar fifa 20 y que tal vez tengan algunos consejos de la mano para que les vaya mejor que en este fifa porque para mí en cada fifa se va avanzando y sin duda que es bueno tener consejos de la mano también porque así es como hoy en día la gente aprende mucho así que bueno tengo unas notas por aquí ya de errores que uno comete en foot champions son pocos pero también debo decir de que esto no es para un pro no es para alguien que intenta hacer top 100 es para solamente la gente que intenta llegar por primera vez a su oro 1 a un elite 3 que es por ahí donde está mi nivel y donde mucha gente también ha enfocado sus dudas me ha preguntado muchas veces en comentarios qué hacer para mejorar y bueno aquí les tengo algunos consejos y si esto les puede ayudar que mejor ya me pueden dejar en los comentarios también si tienen alguna duda y antes de comenzar les agradecería un like una suscripción si son nuevos y les interesa el contenido porque en fifa 20 vamos a traer mucho contenido por supuesto por supuesto no voy a subir como dije la otra vez juegos como barbie la casa de los dinosaurios no 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 voy a subir a esos chicos tranquilos bueno comenzamos lo voy a dividir por dos partes esto de los errores uno errores dentro del juego ya que tiene que ver ya con el mecanismo del juego del equipo dentro de los partidos y externos al juego que tiene que ver ya con uno en los errores dentro del juego tengo notado aquí algunas cositas ya por ejemplo jugar con la misma formación y táctica durante todo el partido ese es un error garrafal si ustedes quieren mejorar si a ustedes les da igual si se quieren divertir pueden hacer obviamente lo que quieran lo que se les cante de de ya saben dónde pero lo importante es jugar con la mayor cantidad de formaciones posibles y después ahí adecuarte dependiendo la que te vaya mejor mucha gente por ejemplo me dice qué formación es la mejor de fifa no hay ninguna mejor la más cómoda para ti puede haber puede haber para mí en la 4231 esa es la formación más cómoda pero no hay una mejor formación por qué porque siempre va a depender mucho del rival de cómo se genere el partido desde el primer minuto o cómo se genere en los últimos minutos siempre va a haber una formación que debas tener o más de una bajo la manga por si acaso si el partido se torna diferente si el rival cambia alguna táctica con la misma formación todo el partido no vas a recibir el mismo resultado si el rival cambia mucho la táctica entonces siempre es importante probar la mayor cantidad de formación es posible da igual si la 4 2 3 1 es tu favorita da igual tienes que jugar con la 4 3 3 4 con la 4 4 2 con la 4 1 2 1 2 y manejarlas ya si la 4 1 2 1 2 o la 4 3 1 2 no te gusta tienes que manejarla igual ya tienes que sacarle el provecho a esa formación porque va a llegar el partido en el que te va a tocar un rival que defiende muy mal ante una 4 1 2 1 2 por ejemplo ya y tienes que saber manejarla 4 1 2 1 2 por más que no te guste si quieres mejorar ya para mí todas las formaciones se tienen que manejar en algún grado porque te pueden servir en algún momento importante en un momento crítico todas las formaciones llegan a servir ya en cualquier partido así que es importante manejar la mayor cantidad de formaciones y acomodarte a cada una dependiendo ya de tu modo de atacar defender manejar el partido remontar los partidos ahí depende ya de cada formación para que lo quieras usar después también un problema muy que todos cometemos jugar apresurado esto es algo que por ejemplo a mí me pasa mucho pero me dejo llevar lo importante es saber cuándo está jugando apresurado eso es lo más importante después por ejemplo hay veces en las que uno está enojado y le da lo mismo pero hay veces en las que tú juegas apresurado y no te das cuenta y empiezas a echarle la culpa al juego de los de los tuyos eso es un problema que bueno todos vemos menos cuando estás enojado con el juego ya cuando juegas apresurado la idea es si está fallando mucho los pases intentar jugar más pausado también hay veces en las que uno juega apresurado porque notas que al rival le incomoda pierde muchos balones pero está llegando con más peligro y por ahí hay un balance entonces tienes que ver cuando juegas apresurado y te va mal tienes que saber diferenciar ya si estás jugando mal tú o es la formación o la táctica siempre tienes que tener en mente de que va por ti primero el problema cuando te va mal el partido después cambiar de equipo en medio de una jornada de futchampions esto es un problema más que nada de comodidad no sé de haber practicado con un equipo por ejemplo no puedes poner a salá por banda derecha en un futchampions cuando vas 15-5 y después venderlo y poner a Mbappé no puedes hacerlo si quieres mejorar o quieres ir con el mismo ritmo en ese futchampions a menos que ya conozcas a Mbappé la carta y digas es que Mbappé me funciona más porque lo ocupo de tal manera pero si es un salá por ejemplo un griezmann que haces todo el rato constantemente un tiro de primera con la zurda ya no puedes poner un diestro ya en el pleno futchampions durante la semana lo puedes practicar puedes probar otras variantes pero lo importante es ir a futchampions con un equipo entrenado la idea es comprar los equipos los días lunes martes miércoles entrenar los días restantes y ya para futchampions saber lo que vas a hacer llegar a los partidos sabiendo lo que vas a proponer eso es muy importante también está cambiar de táctica cuando te estaba resultando bien si tú quieres mejorar en futchampions la idea es adecuar una formación a tu estilo al meta y obviamente al nivel que tú tengas dependiendo de si te resulta bien o no si te resulta bien la formación la idea es darle caña a esa formación el resto tenerlas entrenadas pero si quieres probar que no sean futchampions ya porque aquí estamos viendo errores que cometes en futchampions en futchampions tú vas con lo mejor de lo mejor ya si es por llegar a un récord alto la idea es no probar en futchampions las nuevas tácticas eso es como detalle porque igual yo creo que todos jugamos con lo mejor de lo mejor que tengamos en el equipo en futchamp y por último cambiar de jugadores sólo porque otros lo dicen y este es un error muy o sea no es que sea un error como tal porque por ahí el jugador que no te gustaba pero que todos recomiendan con el tiempo te empieza a gustar porque le estás le estás encontrando el juego pero igual lo más importante es la comodidad si un pro te recomienda que canceló es el mejor lateral derecho del juego pero pruebas a dunfries y te gusta más usa dunfries porque la comodidad es lo primero en el equipo sirve lo que a ti te sirve no lo que a otros le sirven si de delantero te funciona más neymar que ronaldo nazario ocupa neymar ya porque en los resultados también se ve en la estadística se ve el resultado se ve lo mejor para tu equipo el que te hace más goles el que te hace más asistencias es el que tiene que estar ahí dependiendo siempre de la comodidad como digo se debe armar el equipo ya de ahí parte todo lo que tiene que ver con mejorar 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 en el caso de cancelo dunfries en el caso de bandai sergio ramos totti varán ahí ya depende mucho la comodidad maldini ya y ya yéndonos a los errores externos al juego que tiene que ver más con uno mismo que con el mismo juego tengo aquí jugar con hambre o cansancio tal vez por flojera estás jugando con hambre porque te da flojera ir a la cocina todo el tema si quieres que te vaya bien en futchampions tienes que dormir bien tienes que jugar a una buena hora si hay delay obviamente tratar de jugar cuando no haya delay pero jugar en la mañana es lo más recomendable porque no hay delay estás descansado y tu mente fluye más también mantenerte hidratado es muy importante para la concentración si quieres que te vaya bien en la jornada y después juegas a las 4 de la mañana porque dices que ahí no hay delay viejo tienes toda la mañana para jugar también a menos que no tengas tiempo pero si tienes todo el tiempo por la mañana y por la noche y durante el día estás ocupado juega en la mañana que hace jugando en la noche si en la noche tal vez cuando mejor te va cuando peor te va pero prueba a jugar en la mañana y vas a ver que te va a ir mejor porque la conexión va mejor tu mentalidad está más calmada ya la concentración fluye más la hidratación el cansancio ya no está entonces jugar en la mañana para mí es lo más recomendable jugar sin cansancio sin hambre es lo mejor ya es lo mejor para que te vaya para que tu nivel al menos esté al máximo ya porque después en la noche puede que juegues bien y todo el tema los partidos sean con menos delay pero igual el cansancio influye un poco en lo que son los partidos ya enojarte por todos los fallos del juego y no por los tuyos ese es un error que todos cometemos en algún momento a todos absolutamente todos y somos seres humanos en un juego que es malo te va a sacar de quicio para mí en este juego hay dos tipos de personas en futchampions uno la gente que me incluyo que se enoja mucho cuando el juego te hace una cagada cuando te hacen no sé un autogol cuando te hacen un penal que es de la máquina cuando te dan un mal pase cuando por culpa del delay no te hacen caso en ciertos regates no le pegan cuando tú querías todo eso son errores del juego cierto no uno no tiene nada que ver ahí con con lo que el juego llevó a cabo y también está la gente que acepta todo eso y se enoja más que nada con uno mismo cuando uno la caga y ahí está el punto clave de la concentración de la mentalidad el que juega competitivamente aguanta todo eso y por eso es tan fuerte mentalmente se enoja con uno mismo muchas veces pero cuando el juego te hace algo te hace algo que es una cagada viejo el juego es así ya hay que aceptarlo cuando por ejemplo la gente se enoja de que el rival le hace mucho centro le hace mucho tiro de primera o hace el tiro de esquina hace el centro chetado y dices uff ya está el tipo el típico jugador ahí mandando centro haciendo guarradas bueno amigos hay que entender de que el juego es así el juego está hecho para que los tiros de primera sean gol el juego está hecho para que los centros en los centros el delantero tenga la ventaja por sobre el defensa el juego está hecho así hay que partir desde ahí no le puedes echar la culpa a alguien que se entre todo el rato porque para eso es el juego de verdad para eso es el juego ustedes ven los mundiales hay gente que dice bueno el mejor jugador del mundo juega centros porque yo no puedo hay que enojarse con la gente que te hace tiempo que te empieza a hacer estupideces regates en su propia área pero no enojarse con la gente que juega todo el rato a centros porque así es el juego los tiros de primera así es el juego centro tornado así es el juego yo siento que si tú quieres mejorar porque ahí es lo más importante si estamos hablando de divertirte para qué juega futchampios y eso no es un modo de diversión es un modo de competición y la competición tiene eso que el juego está hecho para hacer todas esas guarradas pero si tú quieres mejorar tienes que saber todo eso tienes que saberlo si no haces centro tornado si no haces tiro de primera al menos en fifa 19 si no lo hiciste y ya le está dando la ventaja al rival si alguien te viene con puro centro y tiene peor nivel que tú ya le está dando ventaja ya le está dando ventaja si tú quieres ganar los partidos no puedes darle la ventaja entonces es primordial enojarse más que nada con lo que uno hace o no hace que con lo que te hace el juego porque el juego por más cagadas que te haga al rival también influye en muchos factores más allá de uno y siempre lo más importante va a ser como tú afrontas esos factores que te ofrece que te ofrece un partido siempre hay que sacar la ventaja si tú quieres ganar y mejorar siempre hay que sacar la ventaja de lo más chetado lo más roto que esté en el juego tienes que sacarle ventaja si quieres mejorar lamentablemente si quieres hacer yoga bonito muchas skills bueno le vas a dar la ventaja al rival pero aún así si tienes mucho nivel si lo hacen muy acertadamente vas a ser bueno igual vas a ganar mucho igual entonces lo más importante es enojarse más con lo con lo que uno hace mal que con lo malo del juego porque el juego es así nos lo vendieron así y hay que aceptarlo la mentalidad es importante por eso ya la mentalidad es importante porque aguantar toda la mierda que te da el juego te da chances de afrontar los partidos con más calma no estás viendo ese 50% también que depende de ti ya no siempre un partido vas a perder los 2 a 1 por culpa del juego no de eso no existe ya métanse en la cabeza eso porque hay gente que se hace 30 a 0 con mala señal y es porque lo hacen mil veces mejor que el rival entonces ustedes tienen que hacerlo también de esa manera tienen que enfocarse más que nada en mejorar en todos los errores que tengan ya no dejar ningún espacio vacío si le pegaste mal un tiro frente al portero encontrar la respuesta de por qué el jugador le pegó mal aunque haya sido dos metros de afuera tal vez no hiciste tiro colocado y el tiro colocado es mejor en esas oportunidades o en tal tiro es mejor definir de tal manera y por eso siempre se me va afuera jugar cuando estás enojado tilteado o molesto con el juego esto viene también de lo es inevitable enojarse en este juego la concentración está aparte pero tú puedes jugar enojado y concentrado esa es la idea pero también el enojo viene porque es normal es natural necesita entrenar mucho tiempo para dejar ya un poco de lado lo que es el enojo tonto pero todos nos enojamos por cualquier tontería que da el juego es complicado sobrellevar eso si el enojo es tu problema para mejorar en el fifa que te impide avanzar hay que obligarse a quitarse esa maña y por último esperar mucho tiempo para jugar entre un partido y otro cuando estás inspirado cuando estoy inspirado y a mucha gente le pasa lo visto los directos que me comentan cuando gano por ejemplo ocho partidos seguidos y tengo una racha de victorias contundentes jugando bien inspirado me da miedo seguir y empiezo a esperar un poco porque tal vez el cansancio un poco de las manos pero el cansancio tiene que venir acompañado de una falta de inspiración pero si estás cansado un poco e inspirado la idea es jugar jugar igual porque si está funcionando si los partidos van yendo bien juega juega igual hay gente que se juega los 30 partidos en un día muy seguido pero juegan brutal si esa es la diferencia jugando bien no te tiene por qué ir mal ahí está ahí está la clave y además si juegas seguido todos los partidos que en los que te sientes inspirado con confianza aunque tengas miedo cuando juegas uno tras otro tras otro ya como al quinto partido se te hace normal se te hace muy fácil jugar los partidos muy rápido y los juegas con más fluidez pero si estás inspirado jugando bien juegas un partido espera media hora para el siguiente esa se te va a perder se te va a perder la inspiración la cadena se va a cortar y ya para el tercer partido vas a estar más cansado que si jugaras 10 partidos rápido con inspiración pero el cansancio viene ojo el cansancio viene cuando esperas mucho o después de jugar 8 partidos seguidos esperas unos 40 50 minutos ya después vas a estar muy cansado porque la adrenalina por así decirlo se te viene abajo la concentración baja y ahí todo se te va de las manos ya la inspiración ahí se pierde es difícil jugar más de 10 partidos seguidos es difícil pero por ejemplo a mí me tocó jugar que yo siempre he sido un jugador de fifa muy flojo yo juego de un partido a otro me demoro una hora en jugar dos partidos sin stream y con los stream me di cuenta de que obviamente tengo que jugar todo muy seguido en esos días donde me quedaban 18 partidos para el domingo hacía los directos desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana todos los partidos sin parar y qué pasaba ganaba casi todo y no porque el rival los rivales fueran malos porque tampoco es fácil ya sino porque la inspiración es constante el ritmo de juegos constante y parece que tres partidos fueran uno y eso es muy importante ya cada partido tiene que ser uno tras otro para para mí en futchampions no tienes que dejar un partido suelto por ahí eso es muy importante si quieres tener una buena racha que los partidos sean seguidos ya que no que no esperes tanto uno tras otro porque ahí donde la inspiración se corta y después afronta los partidos con distinta cara con distinto nivel con distinto estilo de juego así que esos serían los errores que cada uno comete en diferentes áreas algunos ya porque tomen en cuenta de que yo soy un jugador casual en este momento me siento un jugador casual en fifa mucha gente también es casual entonces tal vez le ayuda a bastantes personas que me preguntaron en los directos en cada directo en este fifa de qué hacer en tal momento o consejos de tal cosa que no tienen mucho que ver con tácticas sino con más que nada consejos por encima para afrontar distintas etapas de futchampions así que espero les haya gustado el vídeo amigos no olviden dejar su like y nos vemos en la próxima un abrazo los quiero chau chau ¡Suscríbete!